La Cruz Roja Nicaragüense ha desarrollado un taller de formación para sus voluntarios en materia de apoyo psicosocial para la población. Este está dirigido a jóvenes de Cruz Roja de la Juventud, a jóvenes del Movimiento de la Cruz Roja Nicaragüense y el objetivo es prevenir la ansiedad, prevenir la depresión, prevenir la ansiedad y prevenir el suicidio. Hay jóvenes que ante esta situación que vivimos, ante el contexto que vivimos, es muy difícil y por eso tratamos de que estos jóvenes sean resilientes ante estas situaciones de emergencia. Dentro de los filiales que han sido invitadas, han sido todas las 32 filiales, entre ellas está León, Chinandega, Managua, Rivas, Masaya, Granada, Tipitapa, Matagalpa, Ginoteca, son jóvenes de toda la región, de todo Nicaragua, que estamos preparando para que puedan derivar en situaciones de emergencia hacia profesionales de la salud, a jóvenes que puedan estar teniendo esta patología, depresión, ansiedad. El curso involucró a diferentes áreas de voluntarios de la institución a nivel nacional, a fin de formarlos como agentes de acción y atención integral. Bueno, es un curso nacional donde tenemos a casi todas las filiales a nivel nacional de Cruz Roja Nicaragüense con los jóvenes que están involucrados en la temática del Programa Nacional de Juventud y es un tema que nació directamente desde el Centro Nacional de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Nicaragüense para trabajar un poco este tema tan sensible que hay sobre lo que es el tema del suicidio. Entonces, por esta razón estamos involucrando y haciendo mucho énfasis en la parte de la salud mental, especialmente en cómo los jóvenes manejan esta situación a nivel familiar, a nivel personal y especialmente pues que ellos tengan recursos y herramientas para poder abordar dentro de sus contextos de juventud, dentro de los contextos de Cruz Roja Nicaragüense en cada una de sus filiales. Marcos Medina, Noticias 12.